Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, la auténtica locomotora de la comunicación de esta era. Activamos las 24 horas tu alma y espíritu, agilizando tu vida. Bueno, estamos aquí en Galáctica Internacional y ya mismo establecemos la comunicación con el señor Manuel Castro para hacer el análisis internacional de la semana en nuestro encuentro. Manuel, estás por allí, ¿cómo va eso? Sí señor, muy bien, te estaba escuchando con respecto a los costos. Es así, complicado, mi estimado. Los números no vienen cerrando hace mucho tiempo. Estaba oyendo y mi mente se fue a Perú, que tiene un lío bárbaro político y sin embargo están hablando de una inflación posiblemente que pueda bajar al 3%. Es decir, que cuando tenés una economía buena, no importan los líos políticos que hayan, bueno, hay excepciones. Yo siempre, igual te he dicho antes de entrar al tema, porque tengo un montón de temas para hablarte de afuera, muy interesantes. Pero es muy triste que pasamos nuestra vida de esta manera. La verdad que sí. Si uno tiene un cansancio tremendo, ¿no? Y da mucha pena tener que estar... Tengo un arzago muy grande. Sí, a nosotros también nos produce un nivel de saturación grandísimo tener que estar tocando estos temas permanentemente cuando ya los gobernantes tendrían que haberlo resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Tomar cartas en el asunto como corresponde y dejar de boludear a la gente, porque eso es lo más dramático, ¿no? Cómo van dejando pasar las cosas y bueno, así estamos, ¿no? Con este desfasaje tremendo. Vamos al tema internacional. Yo solamente digo para redondear, escuchen que el ambiente no está para bollos, en serio, ¿eh? Nunca he visto el ambiente como aquí. Parece calmado. Francia también estaba calmada antes que pusieran la guillotina, ¿eh? Claro. Esperemos que se tome conciencia. Ya lo venimos diciendo bastante tiempo, pero parece que a estos tipos les importa tres pitos todo. Le da lo mismo que plote o que pase lo que pase. Total, ellos siguen, ¿viste?, con la rosca de siempre, la rosca habitual. Total, inconsciencia total. La verdad que es muy lamentable. La cuestión internacional no está muy lejos tampoco de esto que estamos planteando, ¿no? No, para nada. Mira, quisiera empezar por el tema de África. Finalmente los franceses se van de Níjar, de acá a fin de año, 1500 soldados. Se van a retirar porque le estaban pidiendo que, no, le estaban exigiendo que se fueran. Lo mismo le exigieron al embajador, le cortaron la electricidad y el agua a la embajada. Macron le decía que resistiera, de los tipos que se iban a quedar. El hecho es que Francia ya se confirmó que inicia su salida de 1500 militares estacionados en Níjar. Dicen que iban a combatir al extremismo islámico. No sé si ha habido resultados o no, pero evidentemente parece que la población subsahariana se cansó de ser tratada como si fueran todavía colonias o esclavos. Con respecto al tema de la inmigración, estuvieron reuniendo ahora en Europa. ¿Vos sabés que hay un tema de inmigración muy fuerte, no solamente en nuestra América, que camina a los Estados Unidos, sino también en Europa? Y muchos de los que por ahí están peregrinando hacia los Estados Unidos, que en algún momento han tomado vuelos hacia esa zona de América. La pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero? Eso es lo raro, ¿no? Los llamativos. ¿Quién se los da? ¿Quién se los da? Yo pregunto, porque hay cosas que no me cierran. Lo pregunto porque no lo sé. Y los que están ya muy cansados también son los europeos que le dijeron, basta. Es decir, hay que guardarse, hay que dar con las mafias que trafican personas. Que han dicho que esto ya es inmoral e insostenible, que no podemos permitir que las bandas criminales decidan quiénes llegan a las costas de Europa. También nos estuvieron hablando Giorgio Meloni con Rishi Sunak, cosa que los británicos quieren enviar a todos los inmigrantes ilegales a Ruanda. No los quieren más dentro de la zona. Para algo se fue también el Reino Unido. Y después el alcalde de Nueva York, que está en los Estados Unidos mexicanos, diciendo que las condiciones no son las más adecuadas para que llegue más gente a Nueva York. Porque está todo saturado. Es decir, está todo desbordado y no hay trabajo. Esto lo dijo Eric Adams. En los últimos 12 meses le llegaron 117.000 inmigrantes a Nueva York. Quiero decir una cosa. ¿Dónde van a meter toda esa cantidad de gente impresionante? Manuel, hay que preguntarse, ¿no? Porque ya como estaba colapsada esa zona. Pero lo que pasa es que la gente va a buscar trabajo y no hay, porque hay que ver qué tipo de preparación tenés. Y los países que están más o menos, ponerle que esté en un país que esté estable, vos te estás comprando un problema que no es tuyo. ¿Y qué dice Biden? No hay que no quieran ayudar. No hay que no quieran ayudar. Sí, ahí está. Bueno, los venezolanos se han ido, como acá muchos se han ido, en vez de cambiar su país. Claro. ¿Es claro? Porque vos sabés que compren un libro de historia y vean cómo se han cambiado las cosas. Entonces, pero igual, de todas maneras, lo que sucede es que muchos gobernadores republicanos de estados fronterizos con México, ¿qué hicieron? Ah, no, nos dan bola. Alquilaron autobuses y se los mandaron todos a los estados demócratas y sobre todo a Nueva York. Le dicen, ven, esto es lo que nosotros estamos padeciendo en la frontera. A Cámaras Aves, que en algún momento fue a Guatemala diciéndole no vengan, don't come, pero no solucionó el problema. Entonces, yo quisiera saber, ¿quién está fogoneando todo esto? Más allá de las realidades que pueden afectar a distintas personas. ¿Cómo se mueven y de dónde sacan la plata? Y si son pobres, ¿cómo ahorraron? Por eso, es muy llamativo todo, ¿no? Porque además le digo que le sacan un montón de plata o euros los que están en la zona subsahariana. ¿Y dónde sacaron el dinero? ¿Habrá organizaciones o fundaciones que fogonean este tipo de cuestiones, Manuel? Y es muy probable, porque yo, la verdad, no puedo entender cómo, por ejemplo, a los turcos le dan dinero para que controlen la inmigración ilegal por ese lado. Bueno, vos fijate que Europa hablaba del espacio Schengen, y lo que está haciendo, por ejemplo, Polonia o Lituania con Bielorrusia es poniendo alambre cortante y poniendo muros. Por eso. Es decir, que el espacio Schengen en Europa se va a ir terminando, porque además lo que se produce, que es lo que muchos parecen no entender, un choque cultural muy fuerte. Claro. A ver si se entienden. ¿Cómo lo integran, no? A esas sociedades. Bueno, sobre todo cuando no se quieren integrar. Francia tiene, si se integran no pasa nada, está todo bien. Pero no lo hacen. Pero ya lo vi. No, no, nosotros en algún... No, no, nosotros, yo lo hablé la otra vez en el canal, de lo que había dicho el padre del actual rey de Marruecos, Hassan II, que lo decía una periodista en Francia, que los marroquistas en Francia no se iban a integrar nunca, como diciendo, no insistan más. Entonces vos tenés un país partido. Mirá que Francia va a estallar en cualquier momento. Qué barba. Pero eso, por la actitud del buenismo. Vos, en cambio, vas a esos países donde viene esa gente, querés hacer lo mismo y enseguida te frenan, ¿eh? Sí, no te dan ninguna chance. ¿Y qué piensa de esto, por ejemplo, tanto Macron, el presidente de Francia, como Joe Biden en los Estados Unidos? ¿Qué están diciendo al respecto de esta situación? Nada. Nada. No saben qué hacer porque lo que les están planteando, que la situación ya es intolerable, son los italianos y los ingleses también no los quieren ni ver. Y ahora los de Nueva York. Ya te dije, lo decían de Nueva York. No se dejen engañar. No piensen que llegando a Nueva York van a trabajar y que van a estar totalmente tranquilos. Las condiciones de vida no son las más deseables, porque estamos totalmente rebasados por la ola de inmigrantes, no solo de México, sino de todo el continente y de otros países. Por eso estamos haciendo que la gente se quede en sus lugares de origen. Lo dice el Moreno, que es alcalde de la ciudad de Nueva York, diciéndole lo que le decía Kamala Harris, no vengan. Hay un grave problema. Y lo que decía el Reino Unido es que, por un tema judicial, Sunak va a tratar de persuadir a los jueces del Tribunal Superior para que les busquen un fallo que declaró ilegal el plan de deportar a Ruanda a todos los solicitantes de asilo. Los ingleses, cuando quieran hacer lo que van a hacer, no les importa. Bueno, lo que pasa es eso. Hablamos de Inglaterra. Sí. ¿Qué pasa ahí en el Reino Unido? Lo quieren echar al príncipe Andrés de la casa donde vive. Mirá vos. Parece ser que el señor vive en Royal Lodge. Sí. Así que parece ser que le van a permitir permanecer en Royal Lodge a pesar de los rumores que señalan que hasta el Rey Carlos quiere que se vaya. Royal Lodge pertenece a la Corona y está ubicada a unos pocos kilómetros al sur del castillo de Windsor. Gran problema familiar ahí, ¿no? Que hay un choque, una discusión familiar tremendo. Vas a ver a dónde voy. A ver. Aparentemente Andrés gastó unas 200.000 libras esterlinas para reparaciones en el techo durante este verano. Parte de los 2 millones de libras estimadas para la total reparación del edificio. Y esto ha supuesto que al hacer este trabajo parece ser que lo dejan permanecer mientras las reparaciones se lleven a cabo. Lo que pasa es que el príncipe Andrés fue obligado a dar pasos atrás, a dejar sus obligaciones reales, después que se conocieron detalles de su relación con Jeffrey Epstein, un pedófilo que aparentemente se suicidó en prisión. Mirá vos. Recordarás que también estaba en pareja con Ghislaine Maxwell, que tiene tres nacionalidades, británica, francesa, una nación francia y estadounidense, hija del multimillonario Robert Maxwell de los medios de comunicación, que también murió en extrañas circunstancias. Esta mujer, que también fue pareja de Epstein, era facilitadora de niñas y sobre todo el príncipe Andrés con niñas, ¿está claro? Igual que Epstein, igual que algunos presidentes de Estados Unidos, que viajaban en el Lolita Express. Uno fue como 22 o 25 veces. Qué barro. Y otros millonarios. ¿Y qué pasa? Virginia Jouffre, una mujer a quien el príncipe conoció por medio de Epstein cuando ella tenía 17 años, lo acusó Andrés de abusos sexuales. Andrés negó las sus acusaciones, claro. La conoció en un lugar que se llama Trump, Trump, no Donald Trump, Trump con A, y ella tenía 17 años y le pregunta a Ghislaine Maxwell qué es lo que ella tenía que hacer. Lo mismo que hacías con Epstein, con Brian, con Jeffrey Epstein. Qué barro. Así estuvo su primer encuentro, según ella dijo, desagradable, con este tipo. Y si bien Andrés negó las acusaciones, todo esto terminó en la corte. Pero le quitaron muchos de sus títulos y fue obligado a dejar sus obligaciones reales. Explosiva, ¿no? Por eso que desde ese momento hasta la reina se lo sacó. Claro, si en algún momento no se sabía si Andrés iba a estar hasta en la coronación de su hermano. Pero parece que miembros de la alta nobleza, y el propio Carlos, es decir, el rey Carlos, su hermano, quieren que se vaya de Royal Lodge. Parece que hablando de corrupción a alto nivel. Bueno, ¿viste? Así son los políticos, algunos miembros de la realeza, que mientras no se sabe parece que está todo bien. Y después de vez en cuando salta alguno. Pero en realidad por ahí es uno de lo que se sabe. Pero no sabemos lo que no se sabe. Y por eso la mayoría o son todos. Porque, ¿viste? A cierto nivel. Sí, se tapa todo, se va ocultando, se van cajoneando las causas como para no generar un mayor problema justamente de tipo político, ¿no? Sí, pero vos sabés que los casos de pedofilia donde estaba involucrado este Epstein, que ya te dije, convenientemente se suicidó en la cárcel. Yo pensaba que a Guilherme Masula, que le dieron 20 años de prisión, le dieron 20 años por tráfico de personas y abuso de menores. Que no, guardas que nos filmaron, pero que de seis acusaciones, cinco se las metieron, ¿eh? Sí, claro. Y ahí involucraban a grandes millonarios, el tipo estaba muy bien vinculado, algunos políticos y todos iban a la isla de Epstein, lo llamaban el Lolita Express. El Lolita Express. Mira el desastre, ¿no? Que genera todo esto, ¿no? Esta convulsión internacional también que afecta también la credibilidad de muchos supuestos grandes personajes o personalidades, entre comillas, ¿no? No, cada vez que vos te enterás de algunas cosas, el mundo te da verdadero asco. Qué barba. Bueno, ¿y qué otro tema interesante tenemos? El tema de lo que vos estabas interesado, el tema de la miserable guerra en Ucrania, donde mueren inútilmente ucranianos, rusos y otras personas. Porque les interesa a países como Estados Unidos y otras potencias, porque vos sabés que la ganancia está en la reconstrucción de un país, y sobre todo en una zona que puede ser rica como Ucrania, que están interesados en vender todos los cereales que puedan, aunque los polacos les dijeron no. No, ¿por qué? Y además va a haber elecciones en Polonia y vos atacás con tus granos, que además no se cosechan de acuerdo al sistema que quiere la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Los polacos dicen, estás afectando a mis agricultores. Vos fíjate que hay que, la verdad, reconocer el trabajo de Seymour Hersh, que hace un tiempo publicó un artículo premio Pulitzer, y sacó después al año de la voladura del atentado terrorista, vamos a decir así, del North Stream, donde él dice, aquí trabajó Estados Unidos con un grupo de la Marina Real Noruega. Hablando de Noruega y Rusia, hubo reuniones de dos militares de alta graduación de uno y de otro lado, de Noruega y de Rusia en el Ártico, se reunieron en un barco de la Guardia Costera Noruega, parece ser que hay cooperación porque los barcos pesqueros siguen atracando en puertos noruegos, y esto lo hicieron para abordar desafíos en común y establecer objetivos comunes y coordinar ciertas medidas de cooperación fronteriza, de rescate y gestión conjunta. Me aclaro que la ruta del Ártico tiene unos 900 kilómetros, la capa de hielo se está derritiendo por el calor que está habiendo. De hecho, se calcula que se calienta esa zona el doble de la velocidad que el resto de la Tierra, esa zona del Ártico. Por eso la alarma que hay, inclusive de muchos grandes empresarios, inclusive fíjate lo que acaba de comentar Bill Gates de Microsoft en las últimas horas, hicimos hoy un informe al respecto, el problema climatológico del medio ambiente, que antes estaba bastante dejado de lado, empezaron a tomar conciencia de esto. Bill Gates es uno de los interesados también en crear mucho caos, no es un personaje por el cual sienta mucho afecto. Yo creo que es uno de los grandes corruptos, es uno de los grandes corruptos que hay en el mundo, con otros oros, compañía. ¿Qué pasa? El clima en la Tierra siempre cambió y siempre va a cambiar. Decían que cuando estaban los dinosaurios no había polos. Después hubo la época del hielo, la era del hielo. Es decir, si vos me decís que el hombre contamina, sí. ¿El hombre es sucio? Sí. Anda por Argentina, por alguna ruta. Además, la gente es murienta. Porque si querés un papelito no lo tienes por la ventanilla. Guardártelo como usted dice. Claro, yo cuando lo veo le digo, pero a mí mi mamá me hacía guardar eso y lo tiraba en casa. Yo le digo, tu mamá no te enseñó educación, pedazo de bestia. Porque me da una bronca que me da asco. Ahora, el clima lo maneja el sol. Lo que pasa es que están machacando continuamente con el cambio climático. Es un término periodístico. Tal cual, así es. Fue el título de un artículo de la persona que ya falleció que había escrito sobre ese tema. Después empezaron a utilizarlo para hacer operaciones y otro tipo de cuestiones, digamos, de índole comercial. Pero si están afectando hasta la agricultura, se están levantando los ganaderos europeos porque quieren acabar con la agricultura y la ganadería en Europa. Por ejemplo, usted está totalmente loco. Porque te dice que la flatulencia de las vacas afecta a la capa. Pero dejémonos de corroborar, muchachos. Pero porque acá hay muchos intereses de por medio. El clima siempre cambió, sí. ¿Va a cambiar? Sí. Hay gente que dice, ¿cómo está cambiando el clima? ¿Qué calor, gas? Y sí, estamos en verano, hermano, ¿qué querés? O estamos en invierno. O por ahí las estaciones son más variables. Siempre ha sido así. Claro, aparte depende de la zona, ¿no? Cada zona tiene su variabilidad. De acuerdo también con el cambio de temperatura que se van dando. A mí cuando me empiezan a hablar continuamente de eso, con lenguaje catastrófico, cambio de canal. Claro. Porque en realidad... Quieren asustar más a la gente de lo que está. Quieren asustar más a la gente, digo, de lo que está ya. Porque la gente está asustada, está preocupada. Y bueno, con todos los problemas socioeconómicos que se viven, esto es una más, ¿no? Para, como quieren asustar más en el fuego. Pero, a ver, fíjate el caso de los ecologistas, los verdes alemanes que están en el gobierno desimpresentable que es Schultz. Que se los dice, ¿no? Los verdes, como las sandías son, ¿no? En otro tiempo se decía, verdes por fuera, rojos por dentro. Tal cual. O como artistas. En Alemania están usando el carbón, perdón, en vez del gas ruso, que contamina menos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene. Ya le dijo Biden delante de la cara de Schultz en la Casa Blanca. El Nord Stream lo vamos a parar. Bueno, bueno. Y el alemán se bajó los lienzos. Ahora, energía atómica no. El carbón sí. Y si contamina. El gas ruso desbarato no. Entonces, muchachos, y lo están diciendo los ecologistas, Greta Thunberg, ¿dónde está? Claro. Bueno. O ya le dijeron que no actúes. Entonces, es por decir, bueno, ¿cómo van a que nosotros podemos contaminar? Y hay otros que te dicen, no, porque el carbón es provocado por el hombre. ¿Qué querés que hagamos? ¿Que liquidemos en una cámara de gas a la mitad de la población del mundo? Sí. Porque la otra dice, no, porque no, ¿qué querés que hagamos con la gente? ¿La matamos? Estas pavadas que dicen, estas locuras que se cometen. Entonces, lo que hay que tener en claro es ser, porque vos tenés otros científicos que te dicen todo lo contrario, pero no los dejan hablar. Ahí está la cosa, claro. Están tapados. Porque hay otros, lo que pasa es que vos tenés que hablar con el que te dice que está habiendo un calentamiento grande, y otro que te está diciendo que en realidad vamos hacia un enfriamiento. Ahí está. Yo como no soy climatólogo, ni entiendo nada, lo que pasa es que hay un científico y otro, y lo que solamente escuchamos es una sola campana. Hay que escuchar las dos campanas, los dos lados de la cara. Bueno, vos sabés que en las redes sociales vos decís algo que según ellos te está mal, y a vos te cortan, te cancelan esa palabra miserable. Así es. Si vos tenés libertad de expresión tenés que decir lo que se te canta, total, si te equivocas es tu problema. Claro. Porque además parecen todos hijos de Goebbels ya. Tremendo. Es tremendo. Es la realidad de la humanidad de estos tiempos, Manuel. ¿Con qué cerramos? A ver. Mira, Trump, los abogados de Trump dijeron, muchachos, los juicios que sean después de las elecciones, porque esto parece una persecución política. Todo muy raro, ¿no? Ya te comenté lo que fue hacer Zelensky a Granada, lo mismo el tema de la discusión que tienen con los cereales ucranianos, que a través de Polonia por ahí lo dejan pasar, pero en Polonia no bajan. Hay un temor por parte de los ucranianos, sobre todo del gobierno ucraniano, que ya los Estados Unidos no le van a mandar el dinero, porque arreglaron con los republicanos que quieren enviar. Igual a Kevin McCarthy le dieron una patada en el trasero por votarle el proyecto que tenían los republicanos, los demócratas, para aguantar 45 días más y no cerrar la administración por falta de fondo. Es decir, los tipos tenían falta de fondo y querían enviarle millones a los ucranianos para que sigan la guerra. Es inentendible. No se puede entender. Y Canadá, protestas contra la OTAN. La gente está harta de todo esto porque ya saben que es una cuestión de intereses. Hablando de Canadá, bien, bien Trudeau, un miserable. Hicimos el informe, pasamos el informe, ese que estuvimos charlando contigo, lo pasamos al aire hoy, hubo un impacto tremendo. Un impresentable total, ¿no? Termina con la renuncia, ¿no? Termina, por lo menos, no le queda otra que renunciar. Pero a Trudeau no lo veo renunciar, hizo renunciar a otro, haciéndose el estúpido. No sabés que las imágenes de Trudeau entrando, la gente le llamaba traidor, miserable, que renuncie. Es decir, ¿vos sabés que en Canadá no podés entrar en internet en otras publicaciones que no sean las canadienses? El gobierno que en ese país de la libertad te cortaron. Te censura totalmente. Te censura atroz, ¿no? No lo puedo, yo no lo puedo entender. Y que la gente diga, sí, Buana, gracias por pegarme menos hoy, gracias, Buana. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Bueno, las nuevas generaciones esperemos que despierten y que empiecen a ver, a visualizar estas cosas que se están dando, que son muy duras, muy crueles, Manuel, ¿no? Porque se encenan en la libertad de expresión, concretamente. Mirá, redondeo con eso que vos acabás de decir. Con nosotros, a nuestra generación, no nos hicieron convencer porque sabían que a nosotros no nos iban a convencer con eso. Empezaron con los jóvenes. Mirálos todos con el celular en la mano. ¿Con qué pago? Pago con el celular. ¿No tenés efectivo? Yo pago con el celular. Bien. El día que te quieran quitar de en medio, no vas a poder pagar con nada porque te lo van a sacar de aceptar. Exacto. Entiendan de para dónde va la mano, muchachos. Están cercenando con el electrónico. Guarda con el dinero electrónico. No lo acepten. Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Y lamentablemente la gente lo toma como que es algo práctico, pero es una manera de encerrarse el ser humano en sí mismo, ¿no? No teniendo esa libertad que contó durante la libertad que contó durante los circunstancias. Pero la libertad, dime, aquí en Argentina nos decían, bueno, si usted va a comprar se le devuelve el IVA y yo voy al supermercado y pago al contado. ¿Por qué no me devuelven el IVA? Claro, ahí está. Y bueno, las tramoyas, ¿qué hacen? ¿Cómo están distorsionando todo? Porque vos ponés una tarjeta o lo que sea, por ejemplo, yo no tengo tarjetas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Qué hago? Y mucha gente está en la misma situación. Pero bueno, es a donde nos están llevando. Nos están arriendo a eso, lamentablemente, y la gente asiste a esta situación sin darse cuenta porque está muy aturdida. Yo creo que hay un estrés que ha provocado un aturdimiento que ha permitido justamente este tipo de cuestiones que son tremendas, ¿no? Porque te llevan a la manipulación del ser humano de una manera vergonzosa. Y nadie lo está diciendo, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero coincido con vos. Coincido con vos. No solucionan sus problemas. Es como el tema que tiene Ecuador con Perú. Ahora van a pedirle que entren tropas estadounidenses. Pero muchachos, estamos locos. No, pero van a estar poco tiempo y se van. Muchachos, me están tomando por idiota. ¿A quién se le quieren hacer creer, no? ¡Claro! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este mundo está muy convulsionado. Este planeta Tierra realmente está todo muy trastocado. Y va a ser falta realmente que paremos y empecemos de nuevo, de cero, a reflexionar y a liberarnos de toda esta pudredumbre que nos está acercando cada vez un poco más, ¿no? Es durísimo. Sí, ya lo inventamos todo. Lo dijiste vos bien. Estamos absolutamente cercados. Cercados. Y no, no, no hay mucha gente que no despierta. Porque acá no hay que estén despiertos a 10 o 20. Para cambiar esto tienen que estar todos despiertos. Y nos están cocinando lentamente. Lo peor es que vamos a ir todos. Porque si se quieren cocinar, los que se quieren cocinar, allá ellos. Porque la verdad, de defender a Navos, uno está cansado. Pero que nosotros tengamos que ir también. Y sí, te están llevando a eso. Te mando un gran abrazo, Manuel, como siempre. Gracias por la claridad y la transparencia del pensamiento y del análisis que hacemos y que compartimos con vos habitualmente. Nos estamos hablando. Te agradezco mucho. Gracias. El señor Manuel Castro, analizando la triste realidad internacional que estamos transitando en estos tiempos. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Estuvimos compartiendo mucha información, buenos contenidos como siempre, dejándolos allí, en el aire, para que ustedes analicen y saquen, como lo decimos hace tantos años, más de cuatro décadas, sus propias conclusiones. Brillante fin de semana para todos. A disfrutarlo en plenitud. Viva la vida al mango y nos estamos viendo en cualquier momento. Chau. Gracias. Galáctica. Radio y TV digital.